Buen día para cada uno y cada una de ustedes, hermanos y amigos todos. Qué bueno que día a día el mismo Dios nos congrega para encontrarnos bajo un mismo espíritu, con los mismos sentimientos. Damos infinitas gracias a Dios por radioamistad, por el bien que le ha hecho al país, a nuestra arquidiócesis y a tantos de nosotros. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, porque en ti somos, nos movemos y existimos. Te reconocemos como nuestro único Señor y Salvador. Señor, danos la gracia de reconocerte en todo momento como Rey y Señor de nuestras vidas. Bendice nuestras familias. Mira, Señor, cuántas dolencias y necesidades hay. Te pedimos por intercesión de nuestra Madre de la Alta Gracia que guíe y bendiga abundantemente a nuestras familias. Amén. Se acerca la fiesta de Cristo, Rey del Universo, y también la gran caminata de Un Paso por mi Familia, que este año, gracias a Dios, la vamos a tener presencial. Un Paso por mi Familia es una experiencia iniciada en República Dominicana en el 2012 por la Comisión Nacional de Familia, con el objetivo de resaltar los valores en la familia y luchar por la estabilidad familiar en la República Dominicana. Los valores por los que caminamos en un paso por mi familia son fidelidad, la honestidad, la responsabilidad, la confianza, la vida, el amor, la generosidad, la tolerancia, la fe, la fraternidad, la paz, la verdad, la esperanza, la justicia, la solidaridad, el respeto, la comunicación, el perdón, entre otros. ¿Cuáles son los valores más importantes en la familia? El amor a la vida. Sumados a estos, la honestidad, la fe, la caridad y la unión son indispensables dentro del núcleo más importante de la sociedad. Así lo explica el padre Mario de la Cruz Campuzano, padre de la Vicaría Episcopal de Pastoral, Familia y Vida. Los antivalores como la ideología de género, el aborto, la antinatalidad, la unión entre personas del mismo sexo, buscan introducir poco a poco algo como algo normal y destruir la concepción original de la familia creada por Dios. Vamos a hacer mucho más énfasis en la unión familiar, el matrimonio y la familia, teniendo en cuenta que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y vamos a atacar los antivalores que están influyendo en la familia como la ideología de género, el querer legalizar las inclinaciones, las tres causales, el matrimonio igualitario. Esta caminata tiene una organización bastante amplia y prácticamente durante todo el año la Vicaría Episcopal de Pastoral, Familia y Vida se pasa trabajando en tal organización. Cuenta con una gran cantidad de equipos los cuales se hacen ayudar de otras personas para poder dar abasto a la caminata más grande del país. Con el deseo de promover la integración familiar y hacer énfasis en la orientación basada en las buenas costumbres, este 20 de noviembre vuelve la caminata un paso por mi familia, de manera presencial, luego de dos años de hacerse semipresencial y virtual. En nuestra Arquidiócesis de Santiago, la caminata comienza a las 7.30 de la mañana desde el parqueo del Estadio Cibao hasta el Parque Central. La Eucaristía será presidida por nuestro arzobispo Monseñor Freddy Bretón. Vamos a dar un paso por tu familia, todos unidos por la Alta Gracia. La Virgen de la Alta Gracia, patrona amada de todos nosotros los dominicanos, nos une el amor a nuestra madre, quien nos lleva a su hijo Jesús. Somos testigos de sus cuidados maternales. Es una bonita ocasión el que cada uno y cada una, al caminar por su familia, permita que María de la Alta Gracia nos acompañe y nos lleve a Jesús a tantas necesidades que cada familia tiene. Por otra parte, el domingo 20 celebramos la fiesta de Cristo Rey del Universo. Conviene recordar en qué consistían las esperanzas mesiánicas del pueblo judío en el tiempo de Jesús. Unos esperaban a un nuevo rey al estilo de David, otros un caudillo militar que fuera capaz de derrotar el poderío romano, otros como un nuevo sumo sacerdote que purificaría el templo en los tres casos, se esperaba un Mesías triunfante y poderoso. Eso explica por qué cuando Jesús anuncia su pasión a sus seguidores, no lograban ellos entender por qué tenía que ir a la muerte. En la fiesta de Cristo Rey ponemos nuestros ojos en Jesús y renovamos una vez más nuestra adhesión a Él. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Lo que Dios ha hecho ha sido venir a vivir nuestra vida por medio de su Hijo, entrar en nuestro mundo de pecado y de maldad, caminar a nuestro lado sin avergonzarse de nosotros y recibir todas sus consecuencias. Su amor le ha llevado a la cruz. Su entrega, su sangre derramada, ha inaugurado algo nuevo. Un hombre, uno de los nuestros, ha vivido la vida humana con un amor total sin rastro de pecado y así ha podido romper las cadenas del mal y de la muerte. Jesús es el Mesías ungido y esperado a pesar de las burlas de los que no supieron reconocerle. Jesús es el Mesías ungido y esperado a pesar de esas burlas, lo que expresa que Cristo no ha hecho nada malo o lo que es lo mismo que todo lo hizo bien. No basta con afirmar de palabra que Jesús es Señor. Es preciso, además, confesar delante de Dios y de los hermanos nuestra conducta equivocada. Para alcanzar el reino de Dios son necesarias la conversión, la fe en la buena noticia, que es el Evangelio vivido, realizado, es decir, el reino de justicia y de amor. Jesucristo es la síntesis de nuestra fe, es la manifestación plena del reino de Dios, hecho servicio a los hombres. Por eso, seremos juzgados por la palabra de Dios, pues debemos confrontar nuestra vida con el testimonio de Cristo. Seremos juzgados según la medida de nuestro amor servicial al prójimo. En este último domingo del tiempo ordinario, se nos presenta a Jesús como Rey, pero con una manera peculiar de reinar. Su trono es la cruz, y su vara de mando es una toalla ceñida y una jofaina llena de agua. Cristo reina desde la cruz, porque en ella entregó su vida por todos nosotros. Jesús reina entregando su vida en la cruz. Nosotros también reinaremos en la medida en que nuestra vida sea servicial. Jesús reina saliéndose del perfil del rey que tenían los judíos. Nuestro mundo, y concretamente nuestro país, necesita de servidores. Los necesita entre los políticos que sean auténticos servidores de todos, y no de un grupito, ni solo de los de su partido o su familia. Pero también hacen falta de nuestros trabajos, nuestras juntas de vecinos, en el grupo de amigos, en la familia, en cada parroquia, en nuestra iglesia arquidiocesana. Los hay que sirven en las comunidades, en la catequesis, pero también están en el sindicato, en las asociaciones civiles, en las escuelas, en las fábricas. El servicio es la actitud del cristiano. Está, esté, donde esté. Cristianos, cristianas, proclamamos que Cristo es el alfa y la omega de los tiempos. Cristo es el señor de la historia, pero, y sobre todo, que su señorío es el de quien libera de toda forma de opresión y sumisión, que nos da la libertad del espíritu, que nos devuelve la filiación divina, oscurecida por nuestros miedos, debilidades y pecados. Cristo, rey, es, pues, el antirrey a los ojos del mundo. Es el cordero degollado. Apocalipsis 5, 12. Quien nos reconcilia con Dios y nos lleva, no de regreso al paraíso perdido, sino a la utopía de la nueva Jerusalén, en la que no habrá rodilla que doblar, sino ante Dios. Ese que libera y nos manda ponernos en pie. Desgraciadamente, cuántas veces en nuestra vida eclesial reproducimos los modelos del reinado del mundo y no los de Dios en Jesucristo. Cuántas veces establecemos relaciones de poder autoritarias en vez de fraternidad. Cuántas veces entramos en contubernio con los poderes del sistema, ya sea por acción o por omisión. El modelo desreinado que nos presenta el cordero degollado nos interpela y nos llama a la conversión. A la luz de la fiesta de Cristo Rey del Universo y del modelo de las relaciones entre personas y con la creación, reflexionemos sobre nuestras actitudes en los diversos ámbitos en que nos movemos y preguntémonos, ¿Cómo son las relaciones de poder en nuestra pareja familiar? ¿Se basan en la dominación dependencia o en la promoción de la mutua libertad responsable de ambos? ¿Cómo son las relaciones de poder en la familia? ¿Nos valemos de nuestra autoridad como personas adultas para imponernos de manera autoritaria? ¿Justificamos en nombre de la autoridad nuestros abusos de poder, de maltrato físico, verbal o psicológico? ¿Excusamos los abusos sexuales con algún argumento de poder? ¿Las relaciones entre los miembros de la iglesia siguen el modelo cristiano o bien siguen el modelo autoritario, represivo, impositivo, excluyente, propio del príncipe de este mundo? ¿En el seno de nuestra sociedad luchemos por nuestras buenas y nuevas relaciones de poder, según el modelo de Jesucristo, el antirrey que nos presentan los evangelios? ¿Nos plegamos a los modelos autoritarios o nos declaramos impotentes o indiferentes y renunciamos a la lucha? Servir a los demás. La fiesta de Cristo Rey es una llamada a servir y no a dominar. Es como un grito a los que ostentan el poder político, económico, intelectual y religioso para que se preocupen de los demás, especialmente de los pobres y marginados. El poder, tener y placer son ídolos de todos los tiempos al que no escapa el nuestro. El rey crucificado nos invita a una oferta contracultural, haciendo del poder una vocación de servicio, del tener una convocatoria a la solidaridad y del placer una llamada al amor gratuito preferencialmente a los más necesitados. Si el reino de Dios está dentro de nosotros y nos dejamos inspirar por el mismo lugar, sin lugar a duda, nuestro país, nuestras manos, nuestro pensar y sentir, se sentirán atraídos por los gritos y silencios de la humanidad. Porque el Señor, con su muerte y resurrección, nos hace ver que otra historia diferente es posible. Y desde su vida entregada, nos invita a estar con Él para siempre. Lucas 23, 43 El reino de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, es reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz, de cercanía, de ternura. Ante todo, Jesús ha realizado su reino con ternura y cercanía. Es un pastor lleno de amor para su rebaño. Lo apacienta y cuida, busca a la oveja perdida, cura a la herida y enferma, así recordó el Papa Francisco. Y señaló que, como iglesia, estamos llamados a ser pastores. No se pueden alejar de este modelo si no se quieren volver mercenarios. Jesús no es un rey a la manera de este mundo. Para Él, reinar no es mandar, sino obedecer al Padre. Entregarse a Él para que se cumpla su diseño de amor y de salvación. Destacó luego el Santo Padre, reflexionando sobre cómo, después de la resurrección, es decir, de su victoria, Jesús lleva adelante su reino. Jesús comenzó la vida pública anunciando su reino. El plazo está vencido. El reino de Dios está cerca. Tomen otro camino y crean en la buena nueva. Mateo 1.14 El reino de Dios es ante todo espiritual. Su realización final consiste en la unión de todos los bienaventurados, disfrutando de Dios en el cielo. Se ingresa en este reino aceptando el mensaje del Evangelio por fe y recibiendo el bautismo. Jesús dijo a los apóstoles, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer se condenará. Marcos 16.15.16 Toda persona que quiera pertenecer al reino de Dios necesita nacer de Dios otra vez. Viene a ser hijo de Dios no meramente por adopción legal, sino por real y verdadera participación de la vida divina. A todos los que lo recibieron les concedió ser hijo de Dios. Juan 1.12 El reino de Cristo no es de dominar la tierra. El mismo dijo a Pilato, mi reino no es de acá. Juan 18.36 Hoy tenemos ante nosotros a Cristo como Rey, Pastor y Juez que nos muestra los criterios de pertenencia al reino de Dios. Al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor, es decir, en nuestro empeño concreto de amar y servir a Jesús en nuestros hermanos más pequeños y necesitados. Que María de la alta gracia nos ayude a encontrarlo y recibirlo en su palabra y en la Eucaristía, así como en los hermanos y hermanas que padecen hambre, enfermedades, opresiones e injusticias. El próximo miércoles, 23 del corriente, el querido padre Marcos Cruz, vicario de nuestra zona pastoral de Nibaje y párroco de las parroquias Santa María Magdalena y Parroquia Santa Cecilia, celebra sus 25 años de vida ministerial, 25 años sirviendo al Señor y a su pueblo. La Eucaristía será presidida por nuestro arzobispo Monseñor Freddy Bretón, unidas sus dos parroquias Santa María Magdalena y Santa Cecilia, con participación de las parroquias y cuasi parroquias de esta zona pastoral. El martes a las 7 de la noche, oremos por el querido padre Marcos y participemos de esta gran fiesta de la fidelidad. Queridos hermanos y hermanas, que esta solemnidad de Cristo, Rey del Universo, nos ayude a vivir en Jesús, que sólo Él reine en nuestras vidas, en las familias, en la parroquia, en los grupos de las comunidades. Felicidades a las parroquias o capillas que llevan el nombre de Cristo, Rey del Universo. Que Dios nos regale una buena jornada en este día tan especial. Muchas bendiciones para todas las familias. Buen día. Cristo, Rey del Universo, reine en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestra nación y en el mundo entero.